Bueno, recuerda que hay canción que tiró para los años 70, Dani Rivera, tantos deseos de ellos. En un cuarto, dos alumnos, conversaba en su amor, y entre sus caras tomadas de viento, yo me siento el dolor, cuánto siento la llave, tenemos que despertar. Pues tú sabes que me espera en casa, mañana te llevaré. Y decirte que puedes encontrar en mi vida, que aunque tarde has llegado a mi vida, siempre te amaré. En mi vida en la misma hora, en la misma habitación. Y ahora de paso te iremos, unirnos de pasión, los dos, los dos de amor. Los amantes que se quieren, no se pueden olvidar. En la misma habitación. En la misma habitación. En la misma habitación. En la misma habitación. Y si amas, te esperas. Los amantes. En la misma habitación. Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es su ayudante El que nunca Diciéramos el paz Debería la misma hora En la misma habitación Y ahora nos sonremos unidos 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 Y ahora nos sonremos unidos